El tercer out por la vía del ponche Matazo de línea bien conectada va Ortiz Lo sobra completamente, tremenda línea que va de aire a la pared Viene para la goma, Rowdy Revy y hasta la segunda, Cheslor Goodwin Uno de los experimentados en grandes ligas del equipo nicaragüense Ha soltado esta línea trepidante que pone arriba al equipo nicaragüense Y solo Johnny Bench y Iván Rodríguez ganaron más guantes de oro Respecto a Molina Pasó el bate, Montes entrega el tercer out por la vía del ponche El dominicano Luis Ramírez en el montículo Matazo de línea hacia la izquierda Montes se quedó un poco, ahora adelanta y atrapa Enmendó que se había quedado completamente y luego pudo atacar para hacer el primer out del inning Tal como importante para cualquier evento deportivo de renombre Claro Cheslor Goodwin verá hacer la jugada del elevadito de Smith Jr. Jugarla en el pasado, finalmente se le dio Por el centro corto viene Torres a toda carrera Llega y atrapa para el tercer out del inning Termina el tercero Patazo muy elevado, corto Richards viene ahora a toda carrera También Montes y hace la jugada del jardinero central Para el tercer out del inning Le cantaron el tercero A Montes Disfruta mucho estas transmisiones y no porque esté yo aquí Tan atento y tan cordial Llega Peguero y atrapa Algunas complicaciones con López en el segundo base Pero Abanica, descolgado Peguero entrega el tercer out por la vía del ponche Y así termina Con ocho dobles, sin triples y sin honrones Allí el fly Captura Peguero Viene para la goma Brian Torres El disparo, anota en carrera Se empata el juego a una Hasta la tercera se metió Escarra Anotó Brian Torres Llegó rápido y seguro el home Como tus remesas llegan a tu cuenta En las últimas En los últimos tres capítulos Le ha dado el pinchado de Nicaragua Morales ahora eleva Hacia el centerfield y captura Richards Para el último out El batazo que va a buscar Brian Torres Y la captura para el último out Se han jugado cinco y medio Salió Ramos para la tercera Va la conexión Entre center y right field Se va arriba a los criollos Va de primera para la segunda Jack López Sigue para la tercera Y hasta la antesala con un triple Para Jack López Remolcando a Elliot Ramos Se van arriba a los criollos de Puerto Rico Dos carreras A ver la toma allí Jesús López El tiro al plato Y es Saude en la goma Ahí está Claramente el lado decretado Por el árbitro Pero Jack López cree que fue quieto Por el medio La pelota pasa de aquí Al centerfield Viene Brian Torres para la goma El disparo de Richards Anota Ahora el tiro sobre la segunda Y es fuera Allí Machín Pero el daño ya está hecho Para el equipo Nicaragua Que pudiera presentarle problemas A ver Y logra tomar la Morales Para el segundo out Y decimos que no mucha diferencia Es este el debut en series del Caribe Para Briseño La conexión la toma allí Jack López Y retiran en segunda A Montes para acabar este episodio Se han jugado seis Uno de dos capítulos Enrolin por tercera Enrolin por tercera También Novoa Ha descontado gigantes De Nicaragua El juego tres a dos Carrera impulsada Horizontal y por la velocidad Rolín Lento Ataca allí Emanuel Rivera Y retira En primera A Jesús Fly Wow Chocaron allá Leighton y Montes Sencillo para Emanuel Rivera Hay que ir al trainer Mejor calidad Y el mejor agarre Fuerte No pudo Alegría Y con alegría Viene Anotando Sintrón Al tiro Ahora sobre la segunda Y hasta allá Se mete Ramos Cuatro a dos El juego Lo que buscaba Carrera Primer turno Para Yonech Wifargas Al Fly Que busca Richards Se monta en tercera Ramos Viene para la goma Y anota en carrera Cinco a dos El encuentro Fly de sacrificio Para Yonech Wifargas Quedan los turones De la Guaira Contra los Tigres Del Dicey Emanuel García Dispara primera Levanta Kutmer El piconazo Para el último out El rolli Bueno para doble play López Con Sintrón Doble matanza Los outs 26 y 27 Llegan en una Sola jugada Para terminar El primer juego De esta Serie del Caribe Miami 2024 Triunfo Para los Criollos De Caguas De Puerto Rico En este Juego inaugural Derrotando A los Gigantes De Nicaragua Cinco Carreras Por dos Bueno Un equipo De los Criollos De Caguas Histórico En Series Del Caribe Consigue esta Primera victoria Que la Pequena De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua Gracias por ver el video.